Por segundo año consecutivo, Chile venció a Argentina por penales en una final de Copa América. Y esta vez la gran sorpresa se dio después del partido, donde la figura del albiceleste Lionel Messi anunció su retiro, declarando se terminó para mí la selección. Por su parte, Sergio Agüero manifestó que varios otros jugadores también contemplan no jugar más con la selección. Messi tomó esta decisión por una razón, la incapacidad del equipo de ganar finales. Es la cuarta final que pierde el 10 con la albiceleste, aumentando las críticas de aquellos que insisten que la estrella del Barcelona no puede igualar los logros de Diego Maradona. Es probable que la pulga termine volviendo a la selección, pero por ahora Argentina quedó sin su máxima estrella. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV, soy Juan Pablo Saracho. Sigan informados por www.lanacion.com.py ¡Gracias! ¡Gracias!